Música Sí, efectivamente, de acuerdo a una ley de homenaje a las víctimas de retención y desaparecimiento forzado se ha programado por parte de la alcaldía municipal y de la personería del municipio de Villalosario para este viernes a partir de las 7 y media, 8 de la mañana una gran marcha por las principales calles de nuestro municipio en homenaje precisamente a estas personas desaparecidas y retenidas forzadamente estamos invitando muy cordialmente a toda la municipalidad de Villalosario y también a los familiares, en especial a los familiares de estas personas víctimas de desaparición y de retención forzada para que nos acompañen el viernes y caminemos y demos una demostración de que estamos rechazando todas estas violaciones que se hacen por los grupos al margen de la ley Doctor Iván, anoche se vio una noticia muy positiva y es que pasa precisamente la ley de víctimas una ley que va a ayudar o en algo va a ayudar la situación que viven muchas de las personas que han sido víctimas del conflicto armado usted como personero del municipio, ¿qué balance puede entregar de lo que va a ser esta ley tan importante? Sí, es una ley muy importante que pasó anoche en el Congreso de la República que va prácticamente a favorecer 4 millones de personas que han sido víctimas de estos grupos al margen de la ley es una gran alegría para el resarcimiento de toda esta persona, en especial de los familiares que han sido los más afectados por esta violencia en nuestro país Se ha caracterizado la personería de Villarosario por ser la personería de puertas abiertas cualquier persona puede llegar a abordar al personero y recibir de primera mano la ayuda necesaria Desde un comienzo, desde que yo me posesioné, siempre manifesté que la personería municipal iba a ser una oficina de puertas abiertas y creo que lo he cumplido todas las personas que llegan a nuestra oficina si no está el personero, ha sido atendido por los demás funcionarios pero siempre se llevan una respuesta de parte de algún funcionario de la personería los invito a todas las personas de nuestro municipio para que hagan uso de la personería para que cualquier queja, reclamo o inquietud que tengan pasen por nuestras oficinas Gracias